Cuando escuchamos el término hombre de paja o espantapájaros o espantajo, probablemente lo primero que se nos venga a la cabeza sea esa tétrica figura propia de los muñecos que se encargan de cuidar los cultivos cuando los trabajadores rurales están haciendo otra cosa. Pero hoy no vamos a hablar de aquellos maniquís burdos, vestidos con ropas andrajosas, sino que a una falacia que en lugar de espantar pájaros, en realidad lo que hace es espantar cualquier posibilidad mínima y existente de diálogo que exista dentro de nuestra sociedad. Bienvenidos a todos, este es el Café Cortado número 35 y hoy vamos a reflexionar un poquitito. Lamentablemente, como humanidad, nos encanta el prejuicio. Sé que hace un par de meses hice un video exclusivamente hablando de falacias, que también les voy a estar dejando por acá, pero creo que esta tenía el mérito suficiente como para poder dedicarle un tiempo mucho más largo para desarrollarla mejor. La falacia del hombre de paja es un tipo de falacia que se caracteriza por caricaturizar la posición, los argumentos de nuestro adversario, también cambiar definiciones, adjudicarle cosas que no dijo o incluso malversar situaciones, todo en son de nuestro propio beneficio. ¿Y para qué? ¿Te estarás preguntando? Para facilitarnos un ataque lingüístico o dialéctico, ya que en realidad dejamos de atacar a nuestro interlocutor o nuestro adversario en ese debate, sino que estamos atacando un muñeco de paja que confeccionamos nosotros mismos, al cual prácticamente no hay buffet de abogados en el mundo capaz de defenderlo. Y el nombre, bueno, viene de aquellas dianas de tiro de la antigüedad en donde se practicaba arco o tal vez le daban espadazos y fue acuñado por los filósofos para identificar un tipo de falacia que es muy recurrente principalmente en el campo de la política. Medio que entendemos que hay personas que creen que su pensamiento no es algo que eligieron sino que fue algo que poco a poco la experiencia y los nuevos conocimientos adquiridos lo fueron empujando cada día a estar un poquito más en la razón. Y después hay otras que lo único que quieren en esta vida es ganar debates abiertos. Saben a qué me refiero. Y para entender en qué consiste esta falacia y sus dominios, vamos con un ejemplo práctico. A. Creo que es justo darle a la gente la posibilidad de elegir con quién casarse sin depender del género de su pareja. B. Que sería la refutación falaz. Yo creo que está mal porque... ¿Qué vamos a terminar de aceptar el día de mañana? ¿Casarnos con un animal? A lo que nos preguntamos. ¿En qué momento alguien habló de que casarse con un animal estaba bien? Ya empezaba bajando línea, ¿no? Después se preguntaba uno por qué no le invitaban a Educon, ¿no? Y acá es donde empieza el problema. Nuestras ansias de siempre tener la razón muchas veces nos empujan a cometer falacias informales porque realmente no sabemos cómo responder a la refutación que nos está haciendo otro y en lugar de tal vez hacernos un cuestionamiento, buscamos sostener el discurso que veníamos sosteniendo previamente a esa discusión. ¿Podríamos admitir que estamos equivocados? Sí, pero no. Preferimos moldear el mundo que nos rodea para que nuestro pensamiento encaje como si se tratara del egos y aquel que piense distinto es un pico. Y no es que vaya a tirar esa del pensamiento ecléctico y no casarme por nadie por miedo de tomar partido por alguna causa. No se confundan. Yo creo que pienso lo que pienso porque después de muchísimos años de instrucción, prueba y error considero que mis conclusiones son verdaderas y por consiguiente todas aquellas que sean contrarias son falsas. O por lo menos hasta que alguien pueda demostrarme o yo mismo me dé cuenta que estoy equivocado. Cosa que tampoco me asusta. Pero la falacia del hombre de paja es mucho más compleja de identificar si la contrastamos, por ejemplo, con una falacia domine que se reflota fácilmente luego de que surge un ataque personal en una discusión que poco tiene que ver con los argumentos que se están poniendo en tela de juicio. Sino que es bastante más compleja ya que el ejemplo que les acabo de dar recién es prácticamente el escalafón más bajo de los tipos de falacias de hombre de paja que podemos llegar a encontrar y que pueden abarcar cosas muchísimo mayores que van más allá de cualquier tipo de premisa o refutación. Y por solo citarte un ejemplo, los muñecos de paja y la propaganda están estrechamente relacionados. Es más fácil esparcir una idea si transformamos a aquellos que piensan distinto en unos completos monstruos o por lo menos en la viva personificación de todo aquello que está mal. También es refutar una teoría no por los textos que fundamentan una teoría o por sus intelectuales sino simplemente por lo que nos dijeron de esa teoría. Y en el siglo XX durante la Guerra Fría pasó y los efectos de esta propaganda todavía se pueden llegar a sentir a casi 30 años después de la disolución de la Unión Soviética. De lo que también hice un video y se los voy a estar dejando por acá. Y de las dos partes, ojo, pero tampoco podemos ignorar que fue la URSS la que cayó y fue el bloque occidental el que prevaleció junto con su discurso. ¿Quién alguna vez creció escuchando los horrores cometidos por la Unión Soviética? Y el que diga que no está mintiendo. Pero bueno, tampoco voy a caer en esa porque ya les dije, ya hice un video al respecto. Ya se lo dejé ahí arriba. Y un muñeco de paja puede llegar incluso a sostener, falazmente, teorías completas siempre y cuando el autor esté dispuesto a hacerlo. Por ejemplo, en el primer video que hice en la serie de epistemología y además de que fue la temática que traté en el primer video del canal cité el caso del marxismo cultural y la ideología de género basándome en los textos de El Libro Negro de la Nueva Izquierda del autor Agustín Laje. Durante toda la obra, el autor desarrolla todas sus teorías sobre un cimiento en específico. formado por el marxismo cultural y la ideología de género. ¿Y qué significan estas cosas? Bueno, a medida que vamos avanzando página por página nos empezamos a dar cuenta que Agustín saca provecho de la falta de instrucción de sus lectores para construir un lineamiento histórico que selecciona y modifica sucesos históricos a antojo con el fin de que la historia siempre favorezca a su punto. Y además agrupa distintas líneas de pensamiento inconexas entre sí mezclando campos como la sociología, la economía y la sexualidad para así darle nombre al villano al cual se va a encargar de defenestrar durante toda su obra que es la ideología de género también conocido como su muñeco de paja. Y digo muñeco de paja porque tal ideología de género no existe como tal o por lo menos no existe material que respalde dicha teoría o un movimiento o un intelectual solamente existe gracias a los textos de Laje. Y a medida que el lector acepta la existencia de este muñeco de paja sin saber que es un muñeco de paja Laje se encarga de encajar cada una de las piezas de manera perfecta y quien lo está leyendo no lo sabe. ¿Y por qué encaja de esa manera? Bueno, porque básicamente me lo acabo de inventar. Si bien el ejemplo anterior es bastante ideológico me gustaría pasar un poco más al campo de la política para empezar a comprender su dominio. Y un evento maravilloso que se encargan de regalarnos cada cierto tiempo las democracias liberales son nada más ni nada menos que las elecciones. Un día en donde te vas a pelear hasta con tus mismos familiares por ver quién será el delegado que se encargará de representarte a vos en los estratos más altos del Estado y que aparentemente obrará por tus propios intereses. Y esta época es donde los espantapájaros se lucen de una forma magistral. Si mi partido no gana, ellos vendrán por tu trabajo. Deben votarme a mí porque si no gana mi partido la economía caerá en manos de los comunistas. Y a esta altura te habrás dado cuenta de dos cosas. Por un lado, ni venían por tu trabajo y por el otro, ni eran comunistas. Y los enemigos electorales son muñecos de paja. ¿Por qué? Porque es más fácil agrupar a un montón de gente bajo una misma consigna. Porque un enemigo en común significan un montón de votos en un mismo partido político. Y lamentablemente esto produce efectos deshumanizantes en todas aquellas personas que no piensan como nosotros. En donde empezamos a verlos de la forma en la que quieren que los veamos y no en simples personas que piensan distinto a nosotros. O peor, la gente por estas mismas divisiones se termina transformando en lo que la otra contraparte quiere que seas. Esto me hace acordar al al tweet ese que tiró Quetzal de las cámaras de eco que dice que no tenés que rodearte dice no te rodees de una cámara de eco porque son malas tenés que rodearte de gente que piensa distinto para humanizar a tu contrincante y después de hacer eso terminás pensando todavía extremando más tu pensamiento por ver las cosas que pone la gente y terminás con el meme el gif ese de Stalin bailando ¿Viste? Welcome to the Gulag If you survive you earn your freedom En fin incluso voy a resaltar esto último que dije las cámaras de eco son un sistema en donde nosotros solamente nos rodeamos de fuentes de información que lo único que hacen es repetir y reforzar lo que ya pensamos previamente pero terminamos alinándonos de tal forma que los efectos terminan siendo los contrarios porque por este mismo contraste las personas que piensan distinto a nosotros se terminan comportando exactamente de la misma forma en la que nosotros esperamos que se comporten y eso es imposible de que nos podamos poner de acuerdo los muñecos de paja son una paja como primera medida el consejo que te puedo dar es que y antes dirte a las piñas metafóricas las piñas metafóricas que puedas llegar a promover una oración bien formulada asegurate que lo que piensa el otro o lo que crees que piensa el otro es realmente lo que piensa el otro y no lo que te dijeron que piensa el otro porque son armas de manipulación no solamente para tu conveniencia porque sin darte cuenta probablemente a vos también te estén manipulando podés ser una víctima no es un chiste principalmente porque hay gente que leyó lo que vos leíste y encima leyó a la gente que refutó a los que a vos leíste en fin hay que instruirse y no dejarse llevar por discursos que no lleven a nada muy buenas noches o